Nos estamos dando un gusto los santafesinos y especialmente en este museo, porque Chiacho y Llanone son una firma conocida, no solo en nuestro país, sino que son requeridos internacionalmente. Inmediatamente que se inauguró esta muestra, ellos se fueron a París con una muy parecida a esta, con otra variable de obras, pero dentro de las mismas características, y bueno, luego tienen una en Alemania, y han ganado un premio importantísimo en Francia también. Así que bueno, realmente son argentinos, contemporáneos, y los está requiriendo el mundo. La verdad que es muy importante tenerlos aquí, ellos han hecho una valoración y un rescate de estas técnicas del bordado, absolutamente tradicionales y en manos de mujeres, mujeres grandes, que se dedicaban de pronto a hacer trascender estas técnicas de generación en generación, pero no quedaba más que en esa situación de escolaridad, de labores, y de alguna manera denominado un arte menor. Resulta que desde hace más de una década, hace 12 años, que Chiacho y Llanone, que son Leo, Chiacho y Daniel Llanone, han tomado estas técnicas tradicionales, han transformado y le han dado una jerarquía increíble y única dentro del arte contemporáneo. O sea, en este momento el bordado sobre tela, el trabajo textil de aplicación sobre tela, como ellos lo han tomado, tiene un cariz totalmente diferente del que comenzaron, y del que se conocía. Algo insólito para destacar es que ellos se autodenominan Chiacho y Llanone, es como una sola firma. Se potencian en el dúo, despersonalizan lo que hacen a nivel individual para hacer un complemento de eso que te decía, que es el espejo del dúo. Es decir, Chiacho y Llanone es único e indivisible, es como si fuese una persona la que lo hace. Nadie se va a dar cuenta qué parte hace quién. Hemos extendido esta muestra un poco más de tiempo, hasta el 11 de septiembre, justamente para acompañar a la Bienal de Arte Joven de nuestra universidad. Y desde el museo, que tenga presencia esta muestra, ustedes fíjense que es una muestra joven, una muestra vital, una muestra colorida, que no se priva de nada.